Este jueves 9 de noviembre, autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobaron una vacuna del grupo Valneva contra la chikungunya, la primera contra esta enfermedad viral, presente en la región de América que se propaga por la picadura de mosquitos. La vacuna se comercializará con el nombre de Icchic y está autorizada para personas mayores de 18 años, quienes están más expuestas al virus, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en un comunicado. Asimismo, la FDA informó que la chikungunya es una amenaza emergente para la salud mundial, con al menos 5 millones de casos de infección por el virus registrados durante los últimos 15 años y señaló que el mayor riesgo de infección se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales de África, el sudeste asiático y partes de América donde los mosquitos portadores del virus son endémicos. La vacuna se inyecta en una dosis y tras dos ensayos clínicos en Norteamérica con miles de personas, los principales efectos secundarios registrados fueron dolores de cabeza o musculares, fatiga e incluso náuseas y en algunos pocos casos se observaron reacciones más graves, afirmó la FDA.